Que siempre te matan igual Que si no es que es cheto y igual A mi es que me matan los cadáveres así que ya Pa que mirarlo Bueno que tal la tarde, osea noche Osea noche, osea el Wings Pues vamos en positivo Mal droneado muchachos No me lo creo Tenemos un bandit útil Esta es la carga, esta es la carga izquierda Me matan, me matan Ay, ay mierda No puede ser zonas el viña que ha hecho Deimos muerto Muerto otro No se que me ha disparado La Cali muerta Esta Una de la brecha, en la derecha Estoy comiendo una napolitana Vale Marcos, estudiate las reacciones redox Esto que es, que significa esto del punto rojo Ok Hay un circulito rojo Acabo de hacer que los de la otra escuadra no confíen en ellos mismos esta partida por la info Bueno, igual eran premade eh, pero si Puede ser Please don't overpeak Madre mía, el recoil Dándole clases al guiri, me para toda la polla Ayudando a Guinness, que humilde, diciéndole que accesorios se tiene que poner BOMBRIDER se llama Magnífico este bloqueador de visión BOMBRIDER Cuidado, estos giran mucho que es tan tío Antes paraba balas tío, era la hostia Eso es verdad Eran muros BANDY EATER El blanco de DEMOS Esta abajo el DEMOS, no? BANDY? Estas muteado Si, esta abajo Vale, muerto Hay otro abajo, ahí muerto ¿Inside o outside wuss? No me lo dice Estaba bajo la pared Vale, menos mal que me lo ha dicho Miralo, lo he visto Acaba de salir, eh? ¿Está adentro o fuera? Está afuera, está afuera Pues no me van a poder bridgear ya con eso, yo creo Por ende Tiene que hacer unos cuatriceps este hombre Seguro que reventa el freno de boca Mira al guiri Como le ha gustado más Pero no de boca siempre Por encima de cualquier otro accesorio, eh? Sí, el defuser En la excepción de algunos casos muy específicos de armas Don't be a loser Vaya defuser Vaya defuser No hay que un pixel pic Hay una abajo tuya Justo abajo Quedan 50 segundos que hacen Pues intenta... Intentar bridgear es lo que han hecho Si, lo he visto ¿Tú crees? Tiene que volver a entrar, ¿no? Tiene que volver a entrar, ¿no? Míralo ¡Ja! Se te ve la sombra como en Clubhouse No tiene defu, ¿eh? David Tivo 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 La calle Tivo Tivo Cómo nos gusta venir por aquí, ¿eh? ¡Menos mal! A ver cuántos drones tenéis Ese es mi compi Vale ¡No! ¡Qué mentiroso! Y te ayuda Sí, estoy contigo, eh Me piro, me piro ¡Hostia! Vale, ¿sonarás tú? Tío, 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 tío ¡Qué puto agobio, hermano! No puedo He intentado empullarte por un lado Pero me han pusheado, ¿sabes? ¿Por dónde coño habrá entrado Ese bug así, tío, sin dronear? No se ve en las alias Todo bien, cabrón ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡Buah! Un lucky Se meterán No sé Bien, ¿y tú? Bien ¿Qué tal las partidas? Bien, 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 bien Las partidas hoy bien No me puedo quejar Que ahora es de hecho Las doce y media Yo creo que nos vamos a echar Esta y otra Y me voy a ir a jugar Al finals o algo Voy a ver el fallout A ver, me está escribiendo una amiga Nada, ¿no? Nada Puto juego de mierda Puto juego de mierda Te han puesto un bug En esta puerta Y otro en la siguiente Pero Amigo, ¿cómo? Falkey, ¿dónde está? Esto no conecta A ver, que me conecte Para tener más movilidad Sí, ahora me pongo a pinear, peña ¿Qué? Me ha tirado también Yo preparándome el setup Gracias para matarlos Cuando les toca la bandera dormitoria Gracias a ti Sí Aquí aprendéis mucha mierda Sí Yo hago muchas tonterías Para matar de sitio guarro Sí, en posiciones ventajosas No sé por qué estoy jugando ya, Cal Pero bueno Cerró la puerta He cerrado la puerta ahora Me faltó la polla Pues mira, voy a aprovechar Que me han cerrado la puerta Con Jackal no es lo mejor Pero bueno Vamos a aprovechar Opa Como habla francés Que me viene bien que hay alambres Estoy pensando Vale, se me viene de locos In front of you, look In front of you, look In front of you, look Check up Piano in, look Vurk ¡Enchargé mal! Eso se va a decir, están muy focus conmigo Inyuno, se acabó GG Estaban en mazo focus conmigo, digo, si aguanto vivo, yo creo que puse a este ¿Cómo te has colado? Well played Digo, ¿y por dónde estás colado? Por picnic, en plan... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!